La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, hagamos realidad el milagro de la solidaridad Pronto tendremos en este su canal el Teletón, Telemaratón, Telemaratón Unidos, Televida y la Fundación Futuro Ciel Hagamos realidad el milagro de la solidaridad Según los estudios, los datos que tenemos, hermanos, hermanas El estudio de mercadeo Tenemos alrededor de 2.500.000 televidentes Una cantidad apreciable 2.500.000 televidentes Multiplicado por 4, 10 millones Esos 10 millones de seres humanos Cada televidente Cada televidente que haga su colectiva Pida 50 pesos Y aquí es donde no entendemos por qué, como esto es tan difícil ¿Cómo es posible, Dios mío, con 2.500.000 televidentes Que en un telemaratón Apenas ni a 5 millones de pesos lleguemos nosotros, hermanos Ni a 5 millones de pesos No, no, no Algo no anda bien Entonces vamos, hermanos, hermanas Vamos a auto-trascendernos Vamos a hacer realidad el milagro de la solidaridad El milagro de la solidaridad Si cada televidente de Televida da un dólar Ya serían 2.500.000 dólares Dos millones, ya Dos millones de dólares Casi 120 millones de pesos, hermanos Pero podemos multiplicar eso, hermanos Entonces hagamos, por favor, este milagro de la solidaridad 2.500.000 por 4 Son 10 millones 50 pesos cada uno Llegamos casi a 10 millones de dólares Entonces, hermanos, hermanas, animémonos Animémonos Vamos a trabajar Vamos a hacer de Televida Un canal poderoso Poderoso Que cumpla su misión de evangelizar De educar De educar, hermanos, hermanas Educar Educación Hermanos, hermanas La iglesia debe preocuparse realmente Por la educación cristiana de sus hijos Y de sus hijas Esta escuelita de la afiliación divina Hermanos, hermanas Debe ser aplicada a la educación La educación cristiana Educar la conciencia de nuestros niños y niñas De tal manera que a los 12 años Nuestros niños y niñas Tengan la conciencia de Jesús Jesús a los 12 años Era plenamente consciente De que era hijo de Dios Entonces la conciencia filial Hermanos, hermanas No es más que despertar La conciencia De Jesús en nosotros La conciencia divina Porque tenemos la conciencia humana O sea, aquí no tenemos problema Yo sé que soy un ser humano Que no tengo problema Ahora No tengo la conciencia de que soy Un ser también divino Te salvando, hermano Claro, salvando, ¿verdad? La distancia infinita De una u otra manera Como que nosotros Se da en nosotros Esta unión hipostática Salvando siempre La distancia, ¿verdad? La unión hipostática Jesús es verdaderamente Un ser humano Hombre Y verdaderamente Dios Por naturaleza Por naturaleza O sea, la naturaleza Aquí está Como lo que debemos defender siempre Para no caer en herejía Por naturaleza Jesús es Dios Por naturaleza Ahora, por naturaleza Yo no soy Dios Yo participo Yo participo de esa naturaleza Aquí viene la doción filial Pero hay algo importante Hermanos y hermanas Que nosotros De una u otra manera Como participamos De la doble naturaleza De Jesús Una naturaleza humana Y una naturaleza divina Divina Nosotros Estamos Ligados Intrínsecamente Al verbo de Dios Que se hizo uno Con nosotros Entonces Educar a nuestros niños Y niñas Y niñas En la conciencia filial Este Abba Bendito y alabado Esta canción Desde que la mujer Está embarazada Debería escucharla Permanentemente Y recitarla Permanentemente De tal manera Que la criaturita Vaya asimilando Ya desde el En el vientre De su mamá Vaya asimilando El Abba Bendito y alabado Y luego Eso le va a brotar Espontáneamente A la criaturita Educar A nuestros niños Y niñas Para que a los 12 años Tengan la conciencia De Jesús La conciencia humana Y la conciencia divina Esa mujer que está ahí Hermosa y bella Es mi mamá Ese hombre que está ahí Hermoso y bello Es mi papá Lo sé Pero tengo una conciencia mayor Que el yo soy El que soy El eterno viviente Es mi papá Ya Tendremos Tendremos Un ser humano Iluminado Porque la iluminación Como la entendemos Nosotros Es la conciencia Plena De que somos Hijos de Dios Esa es la iluminación La conciencia plena De que somos Hijos de Dios Nosotros podemos Y debemos Educar a nuestros niños En la conciencia Sobrenatural La conciencia natural Se adquiere En interacción Con los demás O sea No hay un curso Y esto es importante Hermanos y hermanas No hay un curso Para yo Introducir A los niños Y niñas En la conciencia Humana Ellos van adquiriendo Esta conciencia En interacción Con los demás Ahora Con respecto a la conciencia Filial Aquí si hay que Educar Aquí si hay que Educar Y esto es un don De Dios Un don De Dios Es una comunicación De Dios Porque la conciencia Filial Es Sobrenatural Si la conciencia Humana Eso se adquiere En interacción Con los seres humanos Yo necesito Al ser humano Para llegar a la conciencia De que yo soy Ser humano O sea Un ser humano Que sea abandonado Por ejemplo En una selva Y sea Criado Por una manada De gatos De leones No va a tener Conciencia De que es un ser humano No No Yo quiero Mi conciencia De ser humano En interacción Con los seres humanos Eso es natural Ahora Mi conciencia De que soy Hijo de Dios Eso es un don De Dios Eso viene De lo alto Como dice Hermosamente Pablo El Espíritu Santo Se une A nuestro espíritu Para dar testimonio De que somos hijos Recibimos Recibimos Esa conciencia Esa gracia En el bautismo Pero hay que desarrollarla Hay que desarrollarla Algo importante Hermano Y quiero comunicarle En estos días Escuchaba Un video De un evangélico Convenciendo A un católico De que no se debe Bautizar a los niños Porque eso no es bíblico Eso no es bíblico Y argumento Digamos Sólido O sea En la Biblia No hay como Mención explícita Del bautismo De los niños Entonces ahí se basan Los evangélicos Eso no es bíblico Al niño que bautiza No se bautizan los niños Se le incluye La fe es una decisión Que si uno no está bien incluido Uno cae en ese En esa En esa mentira El argumento que tenemos Claro los católicos Decimos Cuando aparece Por ejemplo En los hechos Que todas las familias Se bautizaron Ya hay esto En la familia Siempre hay niños Y si toda la familia Se bautiza Los niños también Pero para mí hermanos Hermanos El argumento Más decisivo Inclusive no es ese El argumento Más decisivo Un argumento Eclesiológico Cuando Y atención Esto Una Apología Cuando Jesús Constituyó la iglesia Le dijo a Pedro Tú eres Pedro Y sobre ti edificaré Mi iglesia La puerta del infierno No prevalecerán contra ella Y lo que tú Hades En la tierra Quedará atado En el cielo Y lo que tú Hades En la tierra Quedará Desatado En el cielo Y luego Le da esa autoridad A los apóstoles En Mateo 18 18 Los que ustedes Atten La autoridad Que Jesús Le da a Pedro Después Le da a los apóstoles Mateo Es el evangelista Eclesiólogo De la iglesia De San Mateo Entonces Mateo No dice Que Jesús Le dio A la iglesia Poder Para atar Y desatar Y un poder Vinculante Es decir Que vincula Lo que decide Pedro Vincula A todas Las ovejas Y lo que Deciden Los apóstoles Hoy Obispo Vincula Lo que ustedes Atten Quedan Eso queda Atado en el cielo La iglesia Tiene autoridad Para tomar Decisiones Vinculantes Que no contradigan Realmente La fe Entonces La iglesia En su devenir Histórico Ha considerado Que el bautismo De los niños Es bueno Y eso Queda Confirmado En el cielo Porque eso Le dio Autoridad A la iglesia De bautizar A un niño Eso no es un pecado Y ya Muy temprano En la iglesia Hermanos Hermanas Orígenes Por ejemplo Los padres De la iglesia Hablan Defienden El bautismo Orígenes A Agustín Lo defienden El bautismo De los niños Entonces la iglesia Tiene poder Vinculante Hermanos Toma decisiones Vinculantes Entonces la iglesia Tiene autoridad Dada por el mismo Jesús Para decir Es válido Bautizar a los niños Este argumento Eclesiológico Es sumamente Importante La iglesia Tiene autoridad Para tomar Decisiones Y esa autoridad Se la dio el mismo Jesús Le podemos Bautizar a los niños No existiendo Ningún argumento De hecho Así era La iglesia No bautizaba Al principio A los niños Los adultos Adultos Pero la iglesia Si tiene el poder De autorizar El bautismo De los niños Y ese poder Se lo dio Jesús Entonces es importante Que los hermanos De evangélicos Comprendan eso La iglesia No es una Una institución Que ya Una institución Que termina Con el último apóstol No Lo mismo La historia De la eucaristía La historia De la eucaristía Los sacramentos Hay La sustancia Es la misma Siempre Pero hay cambios Entonces es importante Hermanos Hermanos Que conozcamos La Biblia Para no dejarnos Engañar Y confundir Por nuestros hermanos Evangélicos Y lo mismo Digamos El purgatorio La iglesia En la comprensión De la revelación Tiene la autoridad De decir El purgatorio Existe La iglesia Va evolucionando En su pensamiento El purgatorio Existe Existe El purgatorio Entonces hermanos Hermanas Esto es muy importante El poder Que tiene la iglesia De tomar Decisiones Vinculantes Que el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Avalan En la eternidad Lo mismo Los dogmas Por ejemplo Sobre María María En el cielo En cuerpo y alma En cuerpo y alma La iglesia Alba decidir Una decisión De la iglesia Entonces hermanos Hermanas La iglesia La iglesia Es la iglesia Que fundó Jesús Y Jesús Nos lo dio todo Para que caminemos En la verdad Que caminemos En la verdad Bien hermanos Hermanas Que María Santísima Nos dé Siempre Su protección Que siempre Nos la dan Que María Santísima Interceda Para que el Espíritu Santo Descienda Y nos haga Comprender Cada día Más Los misterios De la iglesia Los misterios De Dios Que María Santísima Interceda Para que todos Sus hijos Jesús No dio A María Como madre De todos Nos Unamos Bajo el manto De la Santa María Iglesia Católica Yo sé Que María Intercede Para que Sus hijos Que las rechazan Las rechazan Sus hijos Protestantes Vengan Al manto De la Santa María Iglesia Católica Trabajemos Hermanos Hermanas Por la unidad Del pueblo Santo De Dios Amado Eterno Y adorado Padre Dejamas Sobre tu pueblo Santo Un espíritu De gracia Y de oración Para que Miremos Hacia Jesucristo Tu Hijo Amado Presente En la hostia Consagrada Y lo adoremos En espíritu Y en verdad Amén 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 Gracias.